Porfirio Peralta Porfirio Peralta Porfirio Peralta Está al frente de Promipime Hemos visto que el gobierno Ha realizado, ha anunciado Incentivos de cara a preservar Estas empresas ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es la situación actual A partir de que inició la pandemia Al día de hoy, de esas 130.000 empresas, pequeñas empresas que están asociadas a... Bien, quiero decirle al país que Promipim es el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a este sector de las Mipim, creado por la Ley 488. Básicamente somos como el eje central de reactivación de las Mipim y tenemos una gran responsabilidad porque está el país lleno precisamente de micros y pequeñas empresas, empresas entre 1 y 10 empleados y entre 11 y 50 que es básicamente el entorno al cual estamos dirigidos, ya que las medianas empresas que son de 60 a 150 y las grandes, entendemos que tienen su situación económica resuelta. El tema de la situación del sector de nosotros, de los que son nuestros clientes, son 135.000 clientes a nivel nacional, una gran cantidad de clientes que son mujeres, una gran participación de las mujeres en nuestro programa y también una parte importante de pequeñas empresas que se dedican a la manufactura, que es un tema muy importante para nosotros. Gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho en nuestra institución, hemos podido mantener abiertas todas las empresas que trabajan con nosotros. Reconocemos que la situación de algunas empresas que tuvieron que cerrar, otras que están esperando un momento más oportuno. Hemos tenido también que intervenir. Y le agradecemos a nuestro presidente, Luis Abinader, que ha asumido una gran responsabilidad con el sector de nosotros. Ha demostrado su gran preocupación por el sector en diferentes eventos que hemos estado. Ha dicho siempre Porfirio que ninguna pequeña empresa cierre por falta de dinero y si te falta recursos, háznoslo saber. Él decidió que no era suficiente el esfuerzo que estábamos haciendo y nos indujo a colocar 2.500 millones de pesos que recientemente anunciamos para reactivar el sector y básicamente la mayor oportunidad en este momento para este sector ha sido que por su decisión de él hemos decidido bajar la tasa que teníamos a un 6% para el sector de la industria, la manufactura. Y para los sectores de los micros y los pequeños sectores del servicio y el comercio, una tasa de un 10% anual. Pero también él ha decidido que todas las empresas que vayan a invertir en cambio de maquinarias, de equipo, de tecnología, o en el tema de poder remodelar su local en estos momentos, van a tener 6 meses de gracia solamente pagando intereses. Yo pienso que es una gran decisión en un momento de pandemia y dificultades haber colocado todos estos beneficios a este sector. Y de verdad que nosotros estamos muy comprometidos, muy motivados. Estamos yéndonos a la provincia a nivel nacional. Hemos estado ya visitando varias provincias. La semana que viene estaremos, por inducción inclusive de nuestro presidente, visitando al Seibo y a Tomayor. El Seibo es una de las provincias más pobres del país. Y lo que hacemos es que concentramos una cantidad enorme de préstamos a través de equipos estratégicos que enviamos desde la Dirección Nacional a acompañar las oficinas nuestras, que tenemos 110 oficinas a nivel nacional. Y ellos salen a caminar por la provincia buscando los clientes que necesitan servicio de nosotros. Yo creo que es la mejor forma en este momento de hacer este trabajo, porque de manera normal quizá pudiera durar mucho tiempo el proceso de selección de los clientes. Es decir que tenemos un gran programa a nivel nacional. Estaremos también abriendo oficinas nuevas. En los próximos días estaremos inaugurando una oficina en Cabrera, de la provincia de María Trinidad Sánchez, donde tenemos una cartera importante, pero no habíamos valorado la importancia del tipo de negocio que tenemos allí, una cantidad de pequeñas empresas dedicadas al turismo. Lo mismo que también estaremos abriendo en Elías Piña pronto una oficina también, buscando la manera de estar mucho más cerca de nuestros clientes, que son la mayoría. Como dice nuestra amiga Marina Ortiz en su último libro, el 60% de los ingresos de los dominicanos provienen de las MIPIMES. Señor Porfirio Peralta. Porfirio, escúchame, perdón. Adelante don Álvaro. Puedes decir, escúchame. Porfirio, en primer lugar decir, sed justos lo primero, si queréis ser felices, dijo Duarte, que en este programa Nayib Chaede ha llevado la voz cantante en defensa de las PROVIPIMES. Una labor casi a diario, no por día, ni semana, por meses. Y eso hay que reconocerlo. Quería decírtelo a pesar de que tú oyes el programa y todas esas cosas. Y entonces mi pregunta, aparte de ese reconocimiento al colega, mi pregunta es la siguiente. De los artículos, de los productos, de lo que sea, que produce PROVIPIMES, ¿cuál es hasta ahora el más exitoso? Bueno, de los programas que tenemos, el programa que más nos impacta y que más nos pide en este momento el país son los emprendedores. Hemos hecho un acuerdo con el PROSOLI, otro acuerdo con el Ministerio de la Juventud, para apoyar al emprendedor. Básicamente, en la mayoría de los casos son las mujeres, las más creativas, las más innovadoras. Y este programa de emprendedores es crearle a una persona que tiene un oficio, que conoce un oficio, su propia empresa. Es decir que, simple y llanamente, el emprendedor que tiene una visión, que conoce un oficio, por ejemplo, una mujer que es respostera, una mujer que es estilista, tiene la oportunidad de visitar cualquier oficina de nosotros a nivel nacional, llevar su presupuesto de inversión, buscar en su... Sí, muy interesante, Porfirio, muy interesante, interesantísimo. Esos datos que tú has dado, pero parece que yo no hice la pregunta de manera correcta. De lo que produce PROVIPIMES, de los artículos que produce PROVIPIMES, ¿cuál es hasta ahora la producción más eficaz, más abundante de ustedes? Bueno, don Álvaro, saludo, don Álvaro. Mire, nosotros, nuestros productos son los préstamos, los servicios, y también la participación de nosotros en la formación, capacitación y asistencia técnica de nuestras empresas. Pero, con relación al mercado de nuestro producto, la gente que más demanda recursos de nosotros es el sector servicio y comercio. Básicamente el comercio, porque una gran cantidad de dueños de colmados, ventorrillos, hemos estado precisamente visitando los mercados también, llevándole préstamos. Pero, con relación, si es de producción a la manufactura, que son clientes de nosotros, una gran cantidad de dueños de fábricas de muebles son clientes de PROVIPIMES. Por cierto, es bueno decir, perdona Nayib, que Porfirio nació en el mundo de la artesanía, fabricando muebles en Santiago Rodríguez, y que actualmente él y sus hijos... Muebles, ¿cuáles? Sí, muebles. Él y sus hijos tienen una compañía que es conocida por todos, la tan dominicana, que es bien conocida, ¿no? Creo que en la Rómulo Betancur, en la Univar, ahí, en la tienda. En la Rómulo Betancur estaba, quien fue mi patrón, don Benchinches, del centro de la TAN, y nosotros aprendimos con los chinos el oficio, pero la empresa nosotros siempre ha estado en la zona oriental. Ah, ya. Perfecto. Yo quisiera preguntarle al señor Porfirio Peralta, director de PROVIPIMES, pero antes, excusar a nuestro compañero del programa, Aníbal Díaz, el diputado Aníbal Díaz, que no está aquí... Yo quería decirle que Aníbal es un abanderado del sector de la MIPIMES, de una persona que siempre ha estado preocupada por este sector. Así es. Le mando la excusa porque está en un descenso en la provincia de La Vega, de la Comisión de Turismo. Pero quería preguntarle, de esos 135.000 clientes que tiene PROVIPIMES, ¿cuál es el nivel de cumplimiento a esos compromisos crediticios que ellos han asumido con ustedes? Y además, ¿qué cantidad de dinero está rondando cada préstamo? Más o menos la mayoría de los préstamos. ¿Por dónde han? Sí, realmente los préstamos hasta el momento todavía siguen siendo bajos. Había básicamente muy bien posicionado el gobierno pasado, el programa de PROVIPIMES que se llama Banca Solidaria. Prácticamente estaba dedicado al servicio de los microempresarios, con préstamos pequeños. Nosotros, después que llegamos a nuestra administración, hemos elevado los préstamos hasta 7 millones y hemos puesto a participar a las pequeñas empresas, ya empresas con una mayor capacidad y con las que generan precisamente empleos de calidad. Pero todavía los promedios siguen siendo bajitos. Nosotros estamos motivando e invitando a los pequeños empresarios, especialmente a los que manufacturan productos, especialmente también a los que son suplidores del Estado, que trabajan con la producción de muebles para las escuelas, uniformes, zapatos, comida. Hay muchas pequeñas empresas dedicadas a suplir al Estado. Estamos tratando de invitarlos a participar con nosotros. Inclusive pronto tendremos abierto el servicio de factoring, que es un tema importante para los suplidores del Estado, para poder ayudar a este sector. Manejamos una cartera de alrededor de 7 mil millones de pesos y estamos aspirando a colocar mil millones de pesos mensuales. Y estamos haciendo gran esfuerzo porque, como decía usted, los niveles de préstamo de los microempresarios son cantidades pequeñas de 300 mil pesos. El nivel de cumplimiento, pues, en estos días había, en un momento, dicho nuestro nivel de recuperación y la mora que manejamos está por debajo del 2%, lo que significa que alguien decía, ¿verdad?, que los pobres pagan bien. Es decir que sí, ciertamente los pobres pagan bien. Así es. Promipymes se maneja con 135 mil clientes, que son las pequeñas y medianas empresas. Usted habla de crear un mecanismo para orientar a estas empresas como suplidores del Estado. Pero yo creo que antes de llegar ahí, hay otros problemas que tienen estas pequeñas empresas en su organización. Hacer la compañía, cubrir todos los detalles necesarios para llegar a ese punto en el que vamos a ser suplidores del Estado. Y en sentido general, una empresa organizada, preparada para, pues, asumir responsabilidades, préstamos. ¿Ustedes también tienen un canal de orientación a estas pequeñas empresas para su organización? Sí, definitivamente que sí. Hemos iniciado, bueno, fruto de la pandemia, no hemos tenido que ubicar en la formación y capacitación virtual. Hemos estado, bueno, estamos montando una plataforma tecnológica para estar dentro de las empresas nuestras, que son nuestros clientes. Por ejemplo, poderle anunciar a los clientes nuestros en Barahona y decirle, el jueves a las 8 de la noche vamos a estar impartiendo un curso sobre administración de pequeñas empresas. Creo que no es suficiente prestarle dinero a este sector. Hay que combinar la formación, la capacitación, el entrenamiento, para que podamos pasar a esos microempresarios, muchas veces, la mayoría de los casos informales, a formar su pequeña empresa, a formalizarse, para que tengan las oportunidades que tienen las demás empresas más grandes. Porque el tema de la formalización es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque muchas veces hay gente que hace cosas muy buenas. Por ejemplo, puede haber una señora que produce un dulce maravilloso. Por ejemplo, en Lomé Cabrera conozco un dulce muy bueno, pero no tiene marca, no tiene nombre, no tiene posibilidad de desarrollarse porque su mercado es el entorno donde está. Y es importante que los microempresarios entiendan que para poder crecer hay que formalizarse. No necesariamente porque haya que tributarle al gobierno, sino porque como empresa hace que se crece. Yo soy un emprendedor. Hace muchísimos años comencé mi negocio en el patio de mi casa. Y lo primero que hice fue organizar mi empresa, comenzar a hacer todos los procesos que se necesitan para poder crecer. Y yo invito a tantos clientes a nivel nacional que son informales, inclusive personas físicas, que estamos ayudándoles a crear su propio negocio, que aspiren a organizarse, porque así es que se puede crecer. Ustedes como institución tienen áreas de posibles inversiones identificadas. Por ejemplo, una persona interesada en iniciar un pequeño negocio va donde ustedes buscando una orientación. Ustedes pueden decir, mira, en tal área hay oportunidades. Y orientar más o menos en ese sentido. Bueno, ese es un proyecto diferente. Aquí hay unos proyectos que se llaman Ángeles, que son personas que identifican emprendimiento. Muchas veces los jóvenes que salen de las universidades. Estamos trabajando en coordinación con los centros MIPIME que están en las universidades, que depende de industria y comercio. Y definitivamente haciendo ese trabajo, identificando proyectos. De verdad que es increíble la cantidad de creatividad y de innovación, especialmente que los jóvenes están en este momento creando, innovando. Nos cuentan sus sueños y nosotros le ayudamos a crear su propia empresa. Señor Porfirio Peralta, quisiera preguntarle lo siguiente. Las personas que tienen una microempresa, que tienen una pequeña empresa, y que van a PROMIPIME a buscar un préstamo, ¿tiene PROMIPIME las mismas exigencias que un banco comercial normal? ¿O ustedes son un poquito más flexibles, tomando en cuenta que ese es un sector muy deprimido, es un sector de muy pocos recursos? Sí, definitivamente que somos una institución... No está creado PROMIPIME para prestar dinero. Se creó para la promoción y el desarrollo del sector, para ayudar al sector. Por tal razón, nosotros tenemos unos comités de crédito especiales que no hemos visto en la necesidad de conformar los frutos de la pandemia, la situación del año pasado. Dañó el crédito de muchísimos pequeños y medianos empresarios, y microempresarios. Algunas veces los problemas con la tarjeta de crédito. Nosotros hemos tenido que ser sensibles, hemos tenido a nuestro presidente detrás de nosotros con relación a apoyar a estos sectores. Y yo creo que sí, que hay que valorar más que todo al emprendedor, al empresario, a esa persona que tiene ese compromiso con mantener su negocio con su familia. Y en cierto caso, ser sensible en el aspecto de nuestras normas de crédito. Inclusive nosotros nos movimos en la necesidad de, en lugar de mantener los 65 años para que una persona pueda ser objeto de un préstamo, lo llevamos a 72 años, entendiendo que hay muchísimos hombres con mucha fuerza, con deseo de trabajar, que a pesar que tienen 70 años, todavía están enteros. Y yo creo que se merecen también la oportunidad. Porfirio, hablamos con Porfirio Peralta. Una última pregunta, por mi parte, por mi parte, como es natural, de las cosas, de los productos, de los artículos, como se les llame, que produce Promipime, que genera Promipime, que ha generado a través de tantos años. Hay, hay algunos que tienen presencia internacional, que son requeridos. Bueno, don Álvaro, muy poco de los clientes de las micros y pequeñas empresas son exportadores. Sin embargo, hay un gran potencial. Como decía ahorita, hay una cantidad de gente que produce muchísimas cosas. Les puedo contar que en la parte noroeste del país hay una gran cantidad de personas produciendo yogur y produciendo quesos, unos quesos de bolas rojos, muy buenos, con muy buena calidad, pero el país no lo conoce. No lo vemos en las grandes cadenas de distribución, porque necesitan ese apoyo, esa mano que lo ayude a convertirse en posibles exportadores. Nosotros hicimos un acuerdo con ImpostDom, con el objeto de poder exportar pequeñas cantidades en paletas de los productos de las pequeñas empresas. Hemos estado en conversación con el centro de exportación también, buscando la forma de que muchas pequeñas empresas, por ejemplo en Baní, pudiéramos identificar también empresas con potenciales de productos de muy buena calidad que el mercado no lo conoce. En el aspecto del café, también hemos estado recibiendo muestras de muy buena calidad, de empresas que quisieran estar exportando, pero que no tienen los medios para poder llegar a los mercados. Y creo que es muy importante el trabajo que estamos haciendo. De hecho, estamos en este momento conformando a nivel nacional en todas las provincias y municipios los comités consultivos, que no son más que los propios líderes del sector de las MIPIMES, que se están organizando para estar en contacto con nosotros y poder identificar una cantidad de potenciales que hay para colocar a estos mercados internacionales los productos que tienen, porque reúnen todas las condiciones. Lo que falta es un nombre, una etiqueta, una buena presentación. La mayoría de supermercados hispanos en los Estados Unidos, pero sobre todo en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Conérico, ya llegando hasta Pensilvania, ya los dominicanos andan por Carolina del Norte, andan por todas partes, la Florida, muy poblada también. Ahí funcionan muchos negocios, bodegas, supermercados, eso es un nicho que está identificado y que podría, solamente bastaría con hacer el contacto para que ellos se conviertan. Bueno, ellos están organizados, y han venido y están trabajando. Pero yo digo para que estos productos puedan ir a Estados Unidos. Sí, no, definitivamente que sí, estaba en Estados Unidos, Nueva York, específicamente en Manhattan, precisamente, caminando por unos supermercados dominicanos que hay, y me dolió mucho ver que había una cantidad de marcas de café de otros países como Costa Rica, y no vi el café dominicano. Y me preguntaba por qué. Y muchas veces, realmente, nosotros tenemos una situación que me entiendo que es una especie de cultura dominicana, muy orientada a la importación, a sustituir los productos dominicanos por productos importados. Pienso que nuestro gobierno del cambio, de Luis Abinader, viene con una visión de que podamos ayudar a esos sectores que pueden producir artículos con calidad de exportación, ayudarlo a exportar, porque muchas veces lo que ha faltado, precisamente, que no hay una cultura de exportación, sino una cultura de importación. Todo el que tiene dinero aquí quiere importar, traer de China un fulgón, o de diferentes países, cuando aquí hay una enorme capacidad. Y lo digo yo porque soy un industrial del mueble. Y soy un exportador también. De competitividad. Sí, definitivamente, si le compramos a los mercados internacionales, lo estamos haciendo a ellos exportadores. Nosotros lo que tenemos que centrarnos es que tenemos que lograr buscar el nivel adecuado de competitividad para que podamos ser exportadores. Además, identificar un mercado... Es un complejo de inferioridad. Hay que ver la parte psicológica. Complejo de inferioridad. Y descuido y los productos de la naturaleza al punto de que hoy el café dominicano en el 80% de los casos se trae del extranjero. Así es, Porfirio, tú eres de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez ha tenido la dicha de con esta ley de protección a las empresas en las fronteras a instalar allá creo que Colarreal, una compañía importante que le ha dado vida a Santiago Rodríguez. Las pequeñas y medianas empresas están siendo incentivadas para unirse a lo que ahora será la nueva ley de protección fronteriza o protección a la operación de estas empresas en la frontera. ¿Están ustedes incentivando la presencia de pequeñas y medianas empresas allí donde necesitamos que el dominicano tenga de qué vivir y qué hacer? Sí, no, realmente, Willy, pienso que, bueno, no se logró el impacto que se quería con la ley 2801 en la gestión pasada. Bueno, podemos ver que Colarreal fue un caso muy exitoso y quizá el más importante. pero definitivamente que la zona fronteriza está ubicada prácticamente con pequeñas y micro empresas que quizá no están en capacidad de hacer inversiones. Las inversiones que esperamos son inversiones extranjeras y una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es que algunas veces se mueven para aprovechar los incentivos y realmente no producen el impacto que necesita el país y que necesita esa zona. pero nosotros estamos con test de que es importante la ley mantenerla y que podamos incentivar de manera muy oportuna a empresas que posiblemente tengan una mayor capacidad de exportación y que esos productos puedan ser exportados porque es una zona muy deprimida y es un tema que nosotros estamos trabajando precisamente con esas provincias de allá de la zona fronteriza para ayudarle. Pero el sector de nosotros básicamente está muy centrado en las micros y las pequeñas empresas. Gracias a Porfirio Peralta que es el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas. Promipime por su participación en este gobierno de la mañana nos vamos con Kundo cada manera llévatelo Kundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!